Los socialistas acusan a Sánchez directamente, directamente de hundir el partido. Están directamente diciendo que sus socios no le dan más de un año de vida. Y es que los datos son terroríficos desde que está Sánchez. Ha ido desde derrota a derrota hasta la derrota final. Fue el que peor resultado estuvo de otro partido socialista, tanto a nivel nacional, tanto a nivel autonómico, a nivel local. Y la situación va a más. Las diferentes autonomías se van descomponiendo. El partido en los municipios se va descomponiendo. Y es que en el interior del PSOE empieza la rebelión. Tiran ya, pero es que nadie dice nada. Perdón. No, lo que no dirá nada es Pachi López, es el hombre de Atapuerca, la doña Pilar Alegría, la Mariló, la Madre Su, Montero. No dirán nada porque son estomagos agradecidos al poder. Pero alcaldes, diputados, miembros de diputaciones territoriales, están amigos que están hartos. Dice que los efectos de Sánchez son devastadores. Con candidatos pésimos y con listas donde meten a aquellos que han perdido elecciones y son personajes de tercera. La revuelta ya no se puede parar. Estamos hablando que están poniendo una fecha límite a la presencia de Sánchez en Moncloa. Y esa fecha límite van a ser elecciones europeas. Según sean esas elecciones europeas que tienen que ser un auténtico plebiscito contra Sánchez, si los resultados del PSOE son calamitosos, amigos, estaríamos hablando que esa revuelta cogería fuerza. Porque ya no solo Page está lanzando mensajes a Sánchez y a todo su patulea, a su panda de cuatreros. Ojo que la secretaria general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha también hoy ha respaldado a Pedro Sánchez. Y ojo que los seis diputados de Castilla-La Mancha serían decisivos para acabar con Sánchez. Le dicen que si Page no sabe dónde está el enemigo. Es que el enemigo de Page ahora mismo no es el Partido Popular, no es Vox. El enemigo de Page es Sánchez. O sea, cuatro años más de Sánchez, Page, cuando se presenta a las elecciones, no saca ni la mitad de los votos. Porque Sánchez ahora mismo es un auténtico parásito que tiene secuestrado al Partido Socialista. Un Partido Socialista que es una calamidad, que se hunde en tierra moviliza por momentos, amigos. Si continúa con su liderazgo mesiánico y sin ningún tipo de debate interno, el PSOE va camino de la extinción. Son palabras que están diciendo miembros del Partido Socialista, miembros importantes. El Partido Socialista va camino a la extinción con Sánchez en el poder. A la disolución. Atención, que el sátrapa se está llevando por delante a su partido y hay mucha gente que vive de esto y no está dispuesta a que el loco de la Moncloa, que el loco de la Moncloa, amigos, se los lleve por delante. En definitiva, secuestreona ya abiertamente el liderazgo, pero dan fechas, dan fechas. Y esa fecha va a ser las elecciones europeas. Ya no queda PSOE. El PSOE es un partido deshecho, secuestrado, tomado, donde no hay directamente ni un aire de democracia. Pero cuando uno está al borde de la muerte, directamente prefiere rebelarse a morir. Y en el Partido Socialista, sus militantes, sus dirigentes, los antisanchistas, que cada día son más, están dispuestos a ir a la guerra antes de que Sánchez los mate políticamente. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.